¿Qué onda bebetos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar reaccionando, para mí, a uno de los mejores canales de mashup que hay. No sé si es de Argentina, no tengo ni idea, pero uno de los mejores canales que yo conozco que hace mashup. En esta oportunidad hizo Paulo Londra, el mashup de Paulo Londra lo hizo con Duki, Litkila, Thiago PZK, Roger King, Kea y Seven Kane. A mi opinión, a mi opinión, a mi criterio, es una elección estupenda. Es una elección muy top, muy top porque creo que se va a adaptar muy bien y este caso es el mashup de lo que vendría siendo lo que es plan A de Paulo Londra. Que ya saben, plan A es el último tema que sacó Paulo Londra. Si no lo conocen, no sé dónde viven, por favor. Bueno, pasando a lo importante, vamos a verlo, vamos a ver. Y, loco, loco, solo, solo quiero que disfruten de esta puta hermosura, loco. Disfruten de esto, yo me pongo los auriculares, tukutukidukis. Y veamos esta fucking belleza. Bueno, acá, vamos a con el típico Pablo de Londra, obviamente. Ah, el canal, por cierto, se llama Saigo. ¡Oh, yo, 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 amigo! No, no paro de impresionarme. Es una hermosura y, pues, una belleza. Me sentí lo mismo, es siempre lo mismo. Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos. Me sentí lo mismo, es un limbo. Aquí viene el traluco. Si me das un chance te saco de aquí. Pero te fuiste al cuarto y quedo ahora bajo cero. Te pienso mientras fumo, escuchando un ojolero. ya se dieron cuenta pero este canal literalmente saca las voces de lo que vienen siendo los temas originales y los adapta a cualquier tipo de estilo me parece que es más fácil crearlo la creación que no creen en el amor estamos esperando los peores te estoy pidiendo otro 14 de febrero confundido tus besos son más fríos que soy un ama de tus amigos ando siempre en la nada se hace de noche y no llama me dice mejor mañana que ya que en otros planes y yo esperaba ser el primero tu plan a no al tercero pero estamos lejos de sentir lo mismo siempre el primero tu plan a no al tercero pero estamos lejos este tema de pablo londra literal creo que es uno de los temas que se puede pasar a cualquier ritmo que se te canta este ritmo este ritmo a que le queda una locura y vamos a ver hace 20 este es un temazo y no sabía que tenía una versión así no como enraquea 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 una locura enraquea y hace locura digo osea que un poquito enraquea angustia y y Quiero tenerte no 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 Bueno entra el siguiente Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte no 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 Mi mente está rica no 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 Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Tiago, Tiago, Tiago maneja esto Juntos y los caminos Caminos maneja A ver Rusher Que facero que es este Que no quiero verte Pero muero de ganas Bueno eso está más que claro Todos sabemos que Ultra fachero este señor Si estoy haciendo un poquito de tiempo para pescar Quiero tenerte activado por la noche mami Salí a dar una vuelta pensando en ti Lo nuestro está tan tóxico como Chanovil Sé que es una locura pero para mí No al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Pero vas a ser el primero Tu plana No al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Esta canción Este como tal Creo que está a ver Debe estar Si está 18 en tendencias Boludo Este más ya está 18 en tendencias Es una locura Esto es Pero no conmigo Te buscame otro Que se va en el que te A mí perdona Pero no olvido Nunca pensé Que yo Conmigo contigo Como la puerta Tu vente Como siempre Que ya ve no ser Hacerte No contestes Sabes que te la hago corta No quiero ver Ante era De primero No deprimente Secreto Me Contando por mí Me Pero los fancheros Que se viste Luz Kila No tiene sentido Muy surreal Como se dice Aparte De que es súper Talentoso Pero Luz Kila Tiene como Una onda Muy Orígena Muy Conmigo A todos Los papás Esto es Locura Locura No es que Naya Por algo Tiene unos 200 millones De reproducciones De Ya Un Vale Y medio Lo metió El señor Saigo Que es la producción De las Tur Locuras Locuras Quiero Saber Que no soy Para ti Sí Bueno Pablo Londra Es igual A locuras Voy a Aprovechar Para dejar Básicamente Ahí Lo que viene Siendo Nada Gente Definitivamente Para mí Muchos Opinarán Lo mismo Porque tiene Un palo Y medio 1.5 Está en tendencias Además En el video Debe ser El mashup Definitivo Debe ser Porque Este chabón Literal Es muy bueno Y con Todo Este chabón Saigo Que el canal Le voy a dejar En la descripción No irra Uno O sea Siempre Saca Así Los mashups Muy buenos Encima Elige Muy bien Hace Muy bien Lo que es La mezcla Todo Muy completo Muy lindo Así que nada Si les gustó El video Pueden dejar su apoyo En forma de like Una suscripción Que no vendría Nada mal Así que nada Les agradezco Por ver el video Y nos vemos En el próximo Y suscríbanse Si quieren ver Si quieren seguir compartiendo Y si quieren ser Parte Del agigantamiento De este canal De este canal